¡Semastián! ¡Un poco! ¡Hola! ¡Hola de Chile! ¡Bien! 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 ¡Allá va! ¡Allá va! ¡El carro! ¡Uy! ¡Se va a salir! ¡Venice! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya te voy a subir! ¡Ya te voy a subir! ¡Toma! ¡Mira! 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 ¡Es que le gustan los carros! ¡Mira! 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 的時候 ¡Mira! 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 Irenia, 25 dólares. Walter, 20 dólares. Manuel, 200 dólares. Chobi, 20 dólares. Lilian, 25 dólares. Beto, 20 dólares. Total, 820 dólares. Está bien ahí, entonces usted. 100. 1, 2, 3, 4, 5. 300. 1, 2, 3, 4, 5. 400. 500. 1, 2, 3, 4, 5. 600. 1, 2, 3, 4, 5. 700. 1, 2, 3, 4, 5. 800. 20 dólares. Ahí, darle la gracia ahí a Josué y a la familia y a sus amigos. Muchísimas gracias. No me esperaba esto. No me lo esperaba, así se lo digo. Gracias, Josué. No lo conozco, pero tiene un corazón bien grande usted y su familia. Se lo agradezco por el nombre de Sebastián. Y yo lo voy a tener al tanto de su recuperación, ya que mañana, primero Dios, lo llevo al doctor. Y muchas, muchas gracias. Se los agradezco mucho, se los agradezco mucho. Bendiciones a usted y su familia. Muchas gracias, muchas gracias.